Si de por sí estás viendo que hay polémica. Estás viendo y no ves. Estás viendo y no ves, papito, sí, de acuerdo, para mí también. Quizá no es escandaloso el jalón. ¿Para qué pone rocha la mano ahí, no? ¿Para qué invitas? Porque no se ve esa parte donde sí lo sostengas. Nada más se ve que la mano está puesta ahí. Correcto. Tú ya al momento de sentirle al otro, pues sí. Claro, la deja caer. Bueno, ha sido un fantástico, en serio, fantástico primer enfrentamiento en el juego de ida. Y previo a la gran final, repasamos en un frente a frente quién es mejor, Jerez, entre Atlas y León. ¿En cuanto a guardameta, Cota o Camilo? Hasta el momento, hasta el momento, lo que hemos visto, le ha ido mejor a Cota. Le ha ido mejor a Cota, es verdad, sobre todo. Mucho se dice que el portero del torneo, Camilo, pero ya en lijilla, se ha equivocado. ¿La defensiva? La defensiva para mí creo que tiene más poder y ofensivamente es la de León. ¿Mejor la defensa de León? Sí. ¿En serio? ¿Cuando Atlas fue la mejor defensiva del torneo? Estamos hablando desde el momento, ¿no? Sí, tienes razón. Es hoy. No es lo que se hizo en la fase regular. Tienes razón. Es hoy. Medio campo yo se lo daría a Atlas. Yo creo que ha sido la parte importante de Atlas, que ha tenido control de balón, incluso es el que le da el equilibrio para que el equipo vaya más adelante y busque los partidos. Que así lo hizo también el León. Es la verdad. Que Rocha tuvo un fantástico torneo, no fue el mejor de sus partidos en la ida, pero es un tremendo futbolista. Perfecto, se lo damos al cuadro rojinegro. Bueno, la delantera está brava, ¿eh? Sí, está brava. Está brava. Para mí creo que han respondido a los dos y yo las dejaría a los dos. ¿Empate? Sí. Le damos empate. Aquí podemos hacer lo que tú quieras. Empate. Por lo de Mena, por lo de Furch. Es que tienen futbolistas que están en gran momento. Un fire, ¿no? Y que están sobre todo entendiendo lo que implica una final, estando a la altura del compromiso de las dos delanteras, ¿no? De acuerdo, pues entonces lo dejamos en empate. Vamos ahora al tema del entrenador Coca, que tiene ya más experiencia en el fútbol mexicano, que lo conoce, pero por el otro lado, Holand, que recién se bajó del avión, ¿no? Acaba de llegar y mete el equipo de León a la final así. Es una locura. ¿Con quién te quedas? Empate también. También. Sí, es que, bueno, tú decide. No, es tu ejercicio. Es tu ejercicio. ¿Cómo crees? No, yo creo que los dos han sido importantes, sí. Yo me quedo con los dos. Es así, es una final muy, muy pareja, la verdad. Muy pareja. Muy pareja, nos dimos cuenta en ese partido. Como Atlas siempre se fue al frente y al final termina llevándose a la derrota, pero realmente porque el equipo de León nunca dejó de buscar lo que quería en casa. Se lleva la ventaja. No hay nada de decidido. Creo que será un gran partido de vuelta donde veremos la misma tónica, un Atlas, para mí, controlando el partido. A mí me gustó mucho, Jared, que cuando pensábamos que el Atlas se iba a defender, que la postura de Coca iba a ser de aguantar, que dejara que León tuviera la pelota en su estado. No, el Atlas incluso es el que más temprano empieza a proponer. Fue lo que pasó contra Pumas también en el partido de vuelta. Sí, de acuerdo. El primer tiempo fue muchísimo mejor. Atlas no lo pudo concretar con algún gol, pero eso es lo que tiene que ser Atlas. Y hoy con el apoyo de todo su estadio, con la gran cantidad de años que tiene detrás. Y en el Jalisco, que conoces bien, a mí me encanta el ambiente de ese escenario, que es un estadio. ¿Vamos a qué? Pues si me invitas, nos vamos. Si me invitas, lo hacemos desde allá. Ahorita arreglamos eso con el productor. Ya te dejé empate en delanteros, ya te dejé empate en entrenador. No te puedo dejar empate en tu pronóstico, Jared. Atlas. ¡Ah, Atlas! ¡Atlas! ¡Se acaba! ¡Se acaba la espera, la sequía! Se acabó el de Cruz Azul, ¿no? Es correcto. El 2021 prácticamente es para darnos sorpresas de todo tipo. Pues ahí está entonces el pronóstico de Jared Borghetti.